¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el Centro de Barcelona. Hoy os voy a ayudar con uno de mis ejercicios preferidos para ayudaros con la transición y lo que debería pasar en la transición, relación entre la cabeza del palo y las manos. Para ayudar a que la línea de swing con toda probabilidad sea un poquito más de dentro a fuera, también con toda probabilidad te va a ayudar a cuadrar la cara del palo y a resaltar que es lo que hacen prácticamente todos los jugadores que ves en la tele. 99,9% de los jugadores profesionales en la transición tienen una lejera caída de la cabeza del palo en ella. Y mi ejercicio preferido para entrenarlo es swings con una mano, ¿vale? Swings con la mano izquierda porque así es muy difícil que la, obviamente que el brazo, la mano derecha influya negativamente en la trayectoria de la cabeza del palo, ¿vale? Entonces, se trataría de situar el brazo derecho detrás, detrás de la espalda, de hacer subidas. Si pesa un poco el palo siempre lo puedes coger un poquito más, más abajo, te acercas un poco más. Pero la noción es en la transición, al no tener la mano derecha en contacto con el palo, dejar, dejar, dejar que la cabeza del palo caiga. Vamos a empezar exagerando un poco la sensación y verás si lo hago cámara lenta aquí, que el palo casi lo dejo exagerando, lo dejo que prácticamente roce mi muslo, mi muslo derecho, ¿vale? Es una exageración, pero ayuda al jugador a tener un poco la sensación de esa caída en la transición, ¿vale? Y si tiras bolas, si tiras bolas, lo que verás es que es muy fácil, sin la ayuda del brazo derecho, a la hora de cuadrar la cara, hacer un poco de drogo, ¿vale? La relación entre la trayectoria de las manos y la trayectoria de la cabeza del palo hace que la cara quiera cuadrarse en el momento de impacto. Entonces sería aquí, dejo caer el palo y le doy, ¿vale? Entonces, ¿vale? Y verás, igual cuesta un poquito, sobre todo si eres diestro, haciéndolo con la mano izquierda, igual cuesta un poco, pero es un ejercicio que utilizo mucho con los alumnos, sobre todo para aquellos que tienden a avanzar la cabeza del palo hacia la línea de tiro en la transición, y esto les ayuda a llegar a tener mayor apreciación de la trayectoria de la cabeza del palo en la bajada, ¿vale? Puedo intentar exagerarlo un poco otra vez, ¿vale? Y ves ahí, la bola no ha ido a la derecha, y no tengo una mano derecha para ayudarme a cuadrar la cara. Entonces, ¿vale? Otra vez cojo el palo, puedo ensayar tres o cuatro transiciones, transiciones, sí, un poco más lentas, ¿vale? Estoy intentando que la cabeza del palo, ¿vale? Y ves ahí, la bola sale, con un poquito de draw en línea de swing de dentro a afuera, cara del palo perfectamente encajada para hacer un poco de draw. Quizás el siguiente paso sería situar la mano derecha, pero con los dedos estirados, solo en contacto con la palma, y notas un poco la sensación, ¿vale? Sensación de pasividad en el brazo derecho. Es muy común ver a alumnos con demasiado protagonismo en el brazo derecho, empujando el palo hacia adelante, y lo que queremos evitar eso, porque, como comentaba al principio, claro, en la transición del juego de élite que ves en la tele, la cabeza del palo, se cae un poco, caes unos centímetros. Quizás cuánto va a caer va a depender un poco de la subida que haya hecho el juego, pero lo que queremos es un poco esa sensación de caída. Muy bien, espero que esto ayude, y de aquí a poco espero el vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal, y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.